¡Suscríbete al canal! Pero él es el dueño y manejador del motel Se ve un poco preocupado Me imagino que está ayudando a su último inquilino Con algún equipaje pesado o algún problema Cuando salga le preguntamos qué hace Y a ver si tiene descuentos Al parecer no nos escuchó llegar Esto no se ve nada bien Espero que no nos vea Así que vamos a ver si podemos irnos de aquí Silenciosos Hola Solo íbamos pasando No vimos nada así que usted no se preocupe Nosotros nos vamos de aquí Y usted puede seguir en lo que estaba ¡Ahí vámonos! ¡Salud! ¡Salud! Por suerte el trafío es un poquito más rápido Que este psicopata Así que ahora estamos a salvo Y vamos de camino a uno de los escenarios Más impresionantes jamás construidos aquí en los estudios Este es el punto del accidente aéreo De la película War of the World